Hola, ¿qué tal? Aquí Kaliria Games. Ya estamos de nuevo en Rayman Origins y me quedé en esta pantalla. Rayman está cada vez más difícil y vamos a ver qué tal nos sale esta pantalla. La última vez la probé, que conste, y... madre de Dios. Ahora... ¡Ay, mare! Si no hablo es que estoy concentrada en hacer esta pantalla, que además Rayman Origins está siendo muy complicado. ¡Venga! ¿Puedes? He tenido la potra ahí, chavales. ¿Puedes? No, no vas a poder trolleando al personal. Venga, vámonos. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 pienso omitirlo. Me he tirado aquí la vida para... para sacar este trozo. ¡Se va! ¡Maldito! ¡No me dejes ahí! ¡Oh, mosquito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí conmigo! Vale, vamos. ¡Mierda! ¡Ay, mare, mare, mare! Me voy a poner muy nerviosa. Vale, a ver. Vale. Joder. Vale. ¿Qué? Venga, va A ver Vamos a ver ¿Qué fiesta es esta? ¿Eh? ¿What? ¡No! Vale Es que me he quedado todo loca Me he quedado todo loca No me lo creo No sé cómo me lo pasa Saliéndome de la pantalla y todo No me lo creo Salió de la pantalla Lo nunca he visto Lo nunca he visto en Raiman Orish Vale Vale, y ahora Ay, mare Claro Socorro Escoro analylyn Ver ne Lago De repente Y ¿Qué sage Onde estoy laid Nojo Nojo Esco Esco a ver las las bombas son malas las bombas las debería absorber wow moscas aquí moscas allá vale sobre todo andar con ojo y rebota no puedo ir más para adelante no y esto ay 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 tachán oh y ha vuelto al punto de partida han vuelto al punto de partida buriquei 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 y ya no está el buriquei pero bueno buriquei 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 y bien y esto era el final y esto era el final el primer rayman que me pasó esto es legend legend legendario con esta saga empecé mi canal y con esta saga acabo al fin madre mía esto es de celebración no de celebración no me esperaba que acabara así bueno aquí tenemos pues nada pues parece ser que me lo he cargado todo hemos pasado rayman soy muy feliz porque he acabado mi primer rayman en toda la historia de mi vida como gamer jejejeje y nada chicos tengo el el rayman legends tengo el rayman legends así que rayman no ha terminado así que no sé si habrá algo más después de estos créditos o qué pero mirad aquí estoy aquí con mi rayman en modo happy yeah y bueno bueno espero que os haya gustado rayman si os ha gustado dadme un buen like y decidme si queréis más rayman si queréis rayman legends o queréis más rayman vamos que ahora mismo estoy ya que no me salen ni las palabras pues eso suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho todavía que estáis esperando aquí yo jugando a juegos de aventuras y nos vemos en otra saga y nos vemos en otras sagas de juegos que haga hasta pronto